El próximo domingo 5 de abril inicia el horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana, por lo que hay que adelantar una hora los relojes el sábado 4 de abril antes de dormir. El cambio entrará en vigor en casi todos los estados de la República Mexicana, a excepción de Sonora y Quintana Roo, así como en los 33 municipios de la franja fronteriza norte de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. A partir del domingo 5 de abril y hasta el 25 de octubre se establecerá el horario de verano, que tiene como objetivo principal el mejor aprovechamiento de la luz natural del día.